Y así entre aplausos, besos y hasta un llamado de atención, el Partido Comunista proclamó a Alejandro Guillé como su candidato presidencial luego de haber aplazado su decisión a la espera de las definiciones de la democracia cristiana. A pesar de este gesto y otros, no se logró concretar la elección de un candidato o candidata único en primarias. Yo proclamo como nuestro candidato a la presidencia de la República al senador Alejandro René Guillé Álvarez. Guillé se transforma en el abanderado de tres colectividades de la nueva mayoría, pero la estampa de su nombre en la papeleta de noviembre está condicionada a la recolección de 33.500 firmas. Esto porque el senador no quiere militar en ningún partido y mantenerse como independiente. Entonces necesito que me ayuden, la primera tarea, a buscar la firma. Ojalá más de 35.000 porque nos faltan las que se rechace el CERVEL y de repente nos quedamos por unas pocas firmas fuera de combate. Ese es el primer paso, esa es la primera tarea. El discurso del ahora también candidato comunista hizo frente a las críticas que le hicieron varios partidos estuvo marcado por definiciones programáticas en materias principalmente de regionalización, salud, educación e integración de los pueblos originarios. Queremos un Chile pluricultural, plurinacional, donde todos los chilenos se sean parte. Él va a seguir impulsando el proceso constituyente, entiende la importancia de tener una estabilidad constitucional a través de una nueva constitución política. Hay una solidez programática, la idea de pensar un país en el siglo XXI que se sostenga en la participación ciudadana, en el fortalecimiento de las instituciones de Estado. Ceremonia en la que los llamados a consenso en el bloque fueron reiterados, luego de que la falange condicionara su apoyo en segunda vuelta a un pacto parlamentario. Nosotros tenemos toda la disposición, el problema es cómo llegar a ese acuerdo. El hecho de que vayan dos candidatos a primera vuelta lo dificulta bastante, lo dificulta bastante. La misma ciudadanía le va imponiendo a veces a las directivas políticas, que a veces son medio de coco duro, que hay que abrirse a algo que para el país hace sentido. Incluso el gobierno ha intervenido e hizo un pedido a que los ministros no asistan a actividades de los candidatos. Los ministros aseguran, eso sí, que las diferencias se han generado por un escenario político con nuevos actores. Un llamado a la unidad y también el rescate de todos los dirigentes de los partidos de la coalición de centro izquierda que han señalado su domicilio político y su compromiso con el gobierno de la presidenta Bachelet en forma explícita y con un domicilio político en la centro izquierda. En tanto, la mesa directiva del Partido por la Democracia resolvió apoyar también la candidatura del senador independiente y podría convertirse así en el abanderado de la mayor parte de los partidos políticos de la aún llamada Nueva Mayoría. Josefina Salazar, CNN Chile.